Hola, chamitos. Hola, chamitas. Ella es Mariana Taboada. Este es José Luis Vázquez. Y aquí, aquí no hay nadie. Bueno, y esto es, no quiero spoiler, el hogar de tus astrólogos favoritos. Y de confianza. Sí, sí, sí. Como Hermes Ramírez, el arquitecto de sueño, y Mariana con tres copas de vino encima. Oye, dame un mazo de tarot que yo te digo lo que tú quieras con tres copitas de vino. Gracias. Bienvenidos al episodio número ocho de No Quiero Spoiler. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el documental de Walter Mercado. También mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho amor. No sé cuántos muchos tienes, pero tiene varios. Tiene bastante. Y antes de empezar, como siempre, vamos a mandar un saludo para la No Quiero Spoiler Family, un saludo para el Doctor Sonido, también conocido como Víctor Lío, para Vanessa Morantes, que se encarga de todo nuestro visual, y para una productora que tenemos aquí en este momento. Saludos para Priscila Jaime. Hola, Priscila. Ok. Bueno, hoy es un día muy especial. Sí. Primero porque estamos solos en intimidad. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Tiempo sin hablar. Es verdad. Estén con algo en el navidad, ¿no? Algo. Sí. Sí, hoy vamos a hablar de, bueno, lo que mi opinión es una persona que cambió mi forma de ver a la humanidad, que es el señor Walter Mercado. Primero, porque es la primera persona andrógena que conocí en mi vida. Ok. O sea, yo ni siquiera. ¿Andrógena es lo mismo que no binaria? Pregunta. Verga, no estoy nada claro. Es que es muy confuso, hay muchos términos. Hay muchos términos. Pero bueno, que no es mono ni es aldilla, pues. Sí, él es definitivamente no binario. Eso quiere decir que no se identifica, o sea, que no está de acuerdo con esta definición de que o eres hombre o eres mujer. Él es no binario. Y me trajo muchos problemas porque, la verdad, y perdóname, este, Walter Mercado y mi abuela se parecen muchísimo. Ok. O sea, Walter Mercado es como una abuelita que se viste bien, que huele bien. O sea, yo siento que Walter Mercado... Oye, yo siento que Walter Mercado es simplemente el Osmel Sousa, puertorriqueño, pero astrólogo. Oye, sí. O sea, si le das un mazo de tarot y un curso... No, pero tú ves a Osmel y definitivamente es un tipo. Tú ves a Walter y dices, podría ser mi abuela. Entonces, claro. Bueno, pero también es porque no hay el componente místico en Osmel. Sí. Pero tú a Osmel le das un buen cursito online de astrología y un mazo de tarot y ese tipo es Walter Mercado venezolano. Ay, Capricornio. Ay, no, Capricornio. Ay, mi reina. Estás gordo, Capricornio. Estás gordo, estás gordo. No te voy a leer las cartas, estás gordo. Capricornio, a ti, pura... Pura jartadera, jartadera. Pura galleta, Capricornio. Entonces eso, Walter Mercado también era como un cruce de Power Ranger con un astrólogo rarísimo. Y bueno, es una persona que fue muy exitosa, pero claro, porque rompió esquemas y trajo ese mundo de la astrología a las televisiones de todas las casas latinoamericanas y mucho más allá. O sea, Walter Mercado trascendió y creo que marcó adicto para la cultura latina y la cultura en general. Llegó la astrología al plano pop. Súper pop. O sea, en verdad, ahora que lo dices no lo había pensado. Tal vez Walter Mercado fue el que hizo que la astrología fuese pop. Porque la astrología se le abrió... O sea, ya va. Claro, la astrología antes creo que funcionaba como un apartado en un periódico y ya. Claro, este pana lo hizo súper pop. Está en la sopa de letras y está tu horóscopo. Pero claro, marico, o sea, Walter... Lo hizo pop totalmente. Sí, 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 sí. Oye, tú sabes que a mí me llamaron la atención muchas cosas de ese documental antes de que entremos así como que en materia. He de decir que el documental está como... Tiene partes de animación y como que la animación funciona casi como que para dividirte la vida de Walter en capítulos. Y utilizan las cartas del tarot para mostrar eso. Está súper bien hecho. Me recordó mucho a Have a Good Trip. Me recordó mucho a Have a Good Trip, pero con un añadido que es... Casi parece una película en el sentido de que hay un plot, ¿sabes? De verdad hay una trama y hay un plot twist y hay una cosa que es como que eso no suele pasar en un documental desde mi perspectiva. O sea, capaz me pareció súper bueno y ya. Claro, es que los documentales de Netflix son otra vaina. Pero está increíblemente bien hecho y te lo juro que la animación es de las cosas que más disfruté. Me encantó. Sí, sí, sí. Y bueno. Y ver todos los distintos uniformes que... Por eso digo que es un Power Ranger. O sea, este señor tenía... Sí, puede ser un Power Ranger. Y pobrecito, porque al final de su vida era una persona de 87 años que se tenía que poner un traje que pesaba como 45 kilos. Sí, sí, qué heavy. Pero que divasa. Que divasa ponerte un traje de 45 kilos y caminar así regio y decir esas... Ese teatro que se montaba. Es que era muy megalómano. Yo creo que ese señor estaba convencido que él era una especie de zar. De ludito en la Tierra, sí. Ajá, marico, sí. Bueno, yo quería traer así como primer tema de conversación para hoy. Cómo la psicología explica la astrología. Wow, ok. Entonces, hay un señor, ¿verdad? Todo esto es desde la psicología de la personalidad. Y me imagino que no se apoyan. ¿Cómo? Entre esas ramas del pensamiento. No, nada que ver. Nada que ver. De hecho, todo buen psicólogo te diría que la... O sea, todo buen psicólogo como que apartando sus creencias personales, me refiero. Sí. Eso no significa que un psicólogo no pueda creer en los astros. No estoy queriendo decir eso. Por favor, yo no dije eso. Pero estoy diciendo que como que la psicología, desde su parte más científica, diría que la astrología es una pseudociencia y no lo puede reconocer como válido. Pero eso es chimbo. La psicología debería apoyar a las otras pseudociencias porque por mucho tiempo la psicología fue considerada una pseudociencia. Oye, pero la psicología... Va a hacer demostraciones empíricas y por eso ahora puede ser una ciencia. Pero la astrología no ha hecho eso. O sea, yo no he escuchado a ningún astrólogo que haya hecho un estudio estadístico de cómo sus predicciones... ¿Sabes? Por ejemplo, yo le hice 10 predicciones a cada uno de estos sujetos y yo veo cuántas de mis predicciones se cumplieron para cada uno de esos sujetos. Yo digo, ok, mis predicciones tienen un 85% de probabilidad de cumplirse. Yo jamás he escuchado esta estadística de la astrología. Por eso no es una ciencia, ni lo va a hacer nunca. Por lo menos hasta que eso no ocurra. ¿Entiendes? Por eso es una pseudociencia. O sea, es que cada vez soy un fan. Claro, de que vuelan, vuelan, hermano. Exacto, exacto. Y eso gracias a ti y a mi prima Luisana, que aprovecho y le mando un saludo, que bueno, que me ha metido en la astrología y me está gustando. Y de hecho lo estoy aplicando en mi vida cotidiana y sí funciona. Yo te diría que cuidado. Ahí voy. Verga, pero a veces pasan unas vainas infalibles que es así que no hago negocio con Aria. Es así que no, bueno, vuelvo a hacer negocio con Aria. Pero estás tocando un tema que me encanta. Es que Dios mío. Sal con un acuario, ok, pum, funciona, ¿sabes? Marico, qué sé yo, este no es tu mes. No hagas esta vaina. Y vas y lo haces y te sale malísimo. Tengo demasiadas cosas que decir en este momento. Me quiero encadenar así como Tío Chávez. Pon aquí el sonido de la cadena nacional. Creo que estás cantando Patria. Claro que sí, eso es lo que ponía en todas las cadenas. Priscila que lo confirme que esa sabe todo lo que sea de cadena nacional. Te lo juro que sí ponía en esa cancioncita antes de la... Mira, pero para volver al tema. Sí. Escucha, hay un psicólogo muy famoso, Forer, él hace un estudio. Todo esto es de la psicología de la personalidad en un principio. Ok. Y él agarra y hace un supuesto test de personalidad a un montón de personas, ¿no? A sus estudiantes. No sé exactamente cuántas personas eran. Y luego, supuestamente, te iba a devolver un resultado único, ajustado a tus respuestas y tal. Y era el mismo para todo el mundo. Por eso la gente no lo sabía. Y era una descripción absolutamente vaga de la persona. O sea, como que tú eres una persona que a veces duda sobre si lo que haces está bien o mal. Pero en el fondo siempre te recompones y lo logras hacer. Sí, sí, va a ser súper menérica. Cuando te devolvía el resultado, él te pedía que valorabas del 0 al 5 qué tanto se ajustaba esa descripción a tu personalidad. Y el promedio era 4 con 2. O sea, que todos somos súper genéricos. O sea, que todo el mundo, la mayoría, se identificó casi al 100% con una descripción absolutamente genérica. Entonces, él empezó... ¿Cómo explicamos los signos que son incompatibles? Porque hay muchos signos que yo los veo y digo, no, vale, esto es demasiado... Yo no puedo con esto, esto es demasiado distinto a mí. Y yo no pudiera estar con una cara así. Pero eso es como que la descripción del signo como tal. Pero cuando tú lees el horóscopo, eso que tú estás diciendo, los... No sé cómo explicarlo. Sí es genérica la descripción que dan de cada signo. Y en parte, aquí voy a lo siguiente, en parte tú luego, por justamente querer... Primero, por querer pertenecer a un grupo. O sea, por ejemplo, ya yo soy Leo y ya yo genero cierto sesgo de confirmación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es el sesgo confirmatorio de confirmación? Que yo voy a intentar confirmar y ver cómo válido todo lo que ya vaya con mis creencias. Entonces, si ya a mí me dijeron que todos los Leos son orgullosos, si leo en el horóscopo cosas como, te pelearás con un amigo, pero espera y dale tiempo porque tú, en el fondo, sabes que tú tienes razón. Eso está confirmando la creencia previa que yo tengo de Leo. Voy a decir, sí, es verdad. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que me van diciendo sobre mi propio signo y sobre lo que me va a ir pasando, y por conformarme con un grupo, o sea, por querer formar parte de un grupo, en este caso, Leo, porque es mi signo, yo confirmo toda la información que me dan de Leo que se medio pueda semejar a mí. Yo incluso puedo decir, o sea, que la astrología es una religión. Sí puede ser una religión. Porque yo creo que involucra... Actúa como tal. Es un acto de fe. Y actúa como tal, en verdad. Sí. Y está bien, yo creo que hay que creer en algo. Y prefiero creer en Walter Mercado que en un papa. No, a mí me encanta, sabes, yo leo un montón de astrología por diversión, sabes, pero yo estoy muy consciente y creo que hay que leerlo consciente y no olvidarse de eso, que ahora voy al siguiente punto que tú decías. Es que al final pasan las vainas. Me dicen, no hago un negocio y usted me dice, lo hago, sale mal. Voy a un siguiente punto muy importante que es un fenómeno en psicología que se llama profecías autocumplidas. Ah, y si te interesó todo este tema que acabo de decir, eso se llama efecto forer por el tipo que lo... O efecto barnum. Efecto barnum o efecto forer es lo que te acabo de decir de la personalidad. El barnum es el helado de Biorrico. Muy bueno. Qué entupido eres. Pero el punto es que también hay todo esto de la profecía autocumplida, que es, yo te digo, este mes vas a encontrar el amor. Tú este mes más que nunca vas a salir de tu casa. O sea, porque ya que te dije... Claro, pero entonces no se te cumplió porque te lo haya dicho el horóscopo porque te lo haya dicho los astros, sino que yo te metí esa información en tu cabeza. Pero encontré el amor. Claro, pero escucha, yo te metí esa idea en tu cabeza. Ya. Y tú al tener esa idea empezaste a actuar para que esa idea se diera. Es un punto que explica el éxito de Walter Mercado. Walter Mercado nunca decía cosas negativas. Claro. Hacen demasiadas incapiones y por eso le iba también. O sea, él no era como que este mes lo perdiste, olvídalo, no salgas de tu casa. Al contrario, y transmitió una dosis de positividad. Y sí, era un efecto placebo. Pero coño, a veces ese efecto te viene bien y te hace arrancar. Claro, eso es 100% parte del efecto Forer, que todo es positivo. Y el Barnum. Y tú te quedas con esas cosas y las vas confirmando porque tú quieres que esas cosas te representen. Porque ya eso va de la mano con tu... ¿Quién no se quiere definir como una persona de... Aunque tengas defectos, tú siempre logras compensarlos con todas tus virtudes. Todo el mundo quiere creerse eso, ¿sabes? Entonces es como que obviamente lo voy a ir confirmando. Pero a mí lo que más me llama la atención, de verdad, es lo de las profecías autocumplidas. Porque es 100% verídico. O sea, yo hoy, es lo que te digo. Yo le voy en el horóscopo. En este mes encontrarás el amor. Yo sé que en mi casa no me va a llegar. O sea, no me voy a enamorar del tipo que me trae el paquete de Amazon. O sea, este es el mes donde yo más voy a salir a la calle. Mira, te metes con Joaquín. Joaquín es un hombre de pana. No, claro. Pero las probabilidades de que el amor literalmente te toque, la puerta son bajas. Eso es lo que estoy queriendo decir. Entonces, si me dicen que yo voy a encontrar el amor este mes, pues este es el mes que más les voy a decir a mis amigas, vamos a un bar, vamos que quiero conocer a alguien. Porque ya me metieron en la cabeza, el horóscopo en este caso, que yo este mes tal vez conozca a alguien. Y yo voy construyendo esa posibilidad. No es que esa posibilidad existía mágicamente en el universo. Pero uno no puede forzar al amor, como dice el tío Simón. Yo creo que cuando el amor llega, uno no se da ni cuenta. No vale, pero tú estás pasado de romántico. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero es que si agarras un pendejo a un bar, vas a seguir siendo un pendejo a un bar. Aunque lo hayas agarrado. Pero escúchame, en el bar también hay gente que no es pendeja. Y uno se puede enamorar de alguien. Pero el punto es que yo lo busqué. Yo empecé a generar más situaciones en las cuales, ¿sabes? Así que esa situación pasara. Sí, no, 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 te entiendo. Pero qué bonito que ya sabemos que eso, sabes que la astrología puede impulsar ese pensamiento, si es tan buenas manos como las de Walter, que te transmite cosas positivas, te ayuda. Yo respeto al mil por ciento la astrología. A mí me encanta, lo dije hace un rato. Pero hay mucho estafador por ahí, por la calle. Pero diría que lo tomes muy consciente, ¿sabes? Sabiendo que es una energía, llamémoslo así, que está disponible y que tú intentas usar a tu favor. Voy a decir algo demasiado polémico. ¿Qué? Yo creo que hay que tomar la astrología como tomas cualquier religión y cualquier acto espiritual, o sea... ¿Como qué? Con pinzita. Sí. Sí. Estoy de acuerdo. Y eso era justamente lo que iba a decir. O sea, no te lo tomes tan... O sea, yo creo que, exacto, ni con ningún tipo de fanatismo, porque si no terminarías siendo como la persona extremista religiosa que dice, si me masturbo, Dios me va a matar en uno o en uno. Claro. Y he escuchado casos que es como que, mira, ¿tú sabes que conocí a un tipo, José Luis? Sí. Que te mueres. O sea, mira... Que te cagas. Que te cagas, Mari. Mira, de verdad que es encantador, súper cariñoso, no sé qué. Ah, sí, dame ahí el... ¿Cuándo es que nace y a qué hora? Ah, ok. Mira, eso no es compatible contigo. Chamo, y de verdad se les rompe la ilusión así de la persona. Sí me ha pasado. Y es como que... Y es como que... Y es como que... Pero ya va como... Pero dame una oportunidad, por favor. Pero ¿cómo te vas a cerrar así? Para demostrarte. Claro, ¿cómo te vas a cerrar así? No lo conoces. O sea, date la oportunidad de conocerlo, porque te lo dijeron los astros, no voy a dejar de conocer a alguien. Oye, tengo una pregunta profunda, Mariano. O sea, de las experiencias se aprende, sí, pero cuando haces eso también estás condicionando al que venga después. Si tú estuviste con un Libra, y tú dices, no, esa vaina fue horrible, yo más nunca voy a estar con un Libra, y viene otro que se pinga y es Libra, ¿qué hace? Es que yo no... Por eso digo lo de tomar con pinzas. Yo, antes de definir a esa primera persona con que no nos llevamos bien porque era Libra, diría, no nos llevamos bien porque no nos llevamos bien, no porque era Libra, ¿entiendes? Ok, no, pero tengo un ejemplo más amplio. Coño, no sirvió tu relación pasada porque te la llevas mal con la familia, X. Si con este te llevas mal con la familia, ya descartado de una. O sea, aprendemos de los errores, sí, pero cuando aprendemos también estamos condicionando el que viene. Depende, buena pregunta. ¿Quiste? Muy buena pregunta. No sé si me planteé bien, pero ya me la entendiste. Sí, pero ya la capté. Sí, porque, por ejemplo, yo creo que también cuando te das cuenta de que una persona transgrede tus límites, es ahí donde comentes los errores más grandes en una relación. Ok. Y puede ser que una relación previa te ayude a descubrir como que cuáles son mis límites. Pero con esa vara mido todas las demás. Depende, por eso te digo, si esa relación te ayudó a como a restablecer cuáles son mis límites y qué cosas tolero y qué cosas no, es sano y adaptativo que te lleves eso a otra relación. Porque ya tú sabes que esas cosas no te gustan, no estás contento con eso. Claro, pero a lo mejor, sí, la otra no funcionó porque te la llevas mal con la familia, pero quizás esta te llevas mal con la familia y igual así funciona. O sea, no sé. Bueno, claro, pero es que en tu ejemplo como que eso no está transgrediendo tanto tus límites. Relación a distancia. No, que tuve una relación a distancia. Además, nunca en mi vida tuve una relación a distancia. Coño, que sabes tú si la siguiente que es la distancia sí funciona. Yo no me cerraría. Yo no me cerraría porque... Pero entonces, ¿cómo evitas que pase oh, shit, here I go again? Porque para mí, es que eso es lo que te estoy tratando de responder. Para mí, lo único en lo que yo diría, ok, esto no quiero que se repita en mi vida, como lo tuyo de no quiero tener una relación a distancia más nunca. Lo único que yo diría, me atrevería a hacer como que esas afirmaciones tan contundentes es cuando alguien transgredió mis límites. Y me ha pasado, menos mal que en pocas ocasiones, pero por ejemplo, más nunca voy a dejar que una pareja me arruine una amistad. Es como que ya eso es un límite y de verdad imposible. Ante la primera... Y que una amistad te arruine una pareja. Exacto. Y ante la primera que me pase, o sea, o que vea los primeros indicios, puedo decir, eh, super red flag, ¿sabes? Claro. Pero a eso es a lo que voy. Pero yo no me cerraría. O sea, no pienso que porque te haya ido... Esa es tricky. Porque esa nunca es verbalmente... A veces sí. Pero, ¿sabes? Nunca es como que no quiero verte más nunca con esa persona. Puede ser. Pero a veces uno se deja llevar para evitarse un peo. Bueno, pero ahí el gafor es tú. Yo siempre me he dado cuenta. Yo siempre me he dado cuenta y tú lo sabes. O sea, tú... Porque es lo que tú dices. Eso no pasa así, pero pasa con... Mira, comentarios negativos de ese amigo, no sé qué, y tú te das cuenta. Por lo menos yo siempre me doy cuenta. Así como que al inicio yo no me doy cuenta de que esta persona tiene un problema personal con esta amistad y sé que me la va a dañar con el tiempo. Luego es como que le va a dar fastidio ir a verte con... ¿sabes? Como que encontrarse con ese amigo, le va a dar el triple de fastidio que vaya solo, ¿sabes? Es como que... Tú te das cuenta. Pero ajá, ahora te tengo otra pregunta. Dime. Eh... Yo estuve muy sorprendida porque a diferencia de José Luis, yo no veía tanta televisión nacional. Entonces... No, no, no. Mi referente... No, de pana yo crecí con Walter Mercado y con las novelas venezolanas y con todo eso. Yo no. Es como ha sido parte de mí. Claro, yo no. Entonces, era muy poca la información que yo tenía de Walter Mercado antes de ver el documental, lo cual hizo la experiencia del documental increíble. Increíble. Si tú no sabes nada de Walter Mercado, te lo vas a disfrutar tanto como yo ayer. Pero había muchísimas ganas que yo tampoco sabía, o sea... No, bueno, claro. Pero, o sea, esta es una persona que yo casi ni sabía. Bueno, esto no lo dijimos, me parece súper interesante. Walter Mercado nace como fenómeno a raíz de que él un día ve un pájaro muerto, una paloma. Es que, marico, Walter Mercado y agarra una paloma y una oración. Ya, perdón. Tengo cinco años. Entonces, Walter Mercado agarra la paloma que está muerta y la empieza a sobar y tal, sobar. Marico, esto cada vez es peor. El punto es que... Este chinazo está creciendo. Sí, sí, sí. Eso es lo que llaman el chinazo bola de nieve que intenta salirte cada vez más grande. Sí. Bueno, entonces Walter cura a la paloma y eso lo ve una vecina chismosa que está cifriendo unas tajadas, una vaina y le empieza a decir a todo el mundo que Walter tiene poderes de curación. Y obviamente, tú le dices eso, un niño de siete años andrógeno y dice, Dios mío, este es mi momento de brillar y ahí nace el ícono pop astrológico a raíz de una agarrada de paloma. Te quiero dar demasiado una equis. Ahí está. Sí, pero bueno, no, es curioso, de verdad nace así. Súper curioso. Fue un hecho fortuito. Si esa vecina no hubiese estado friendo tajadas... No hubiese existido Walter Mercado. Mágico. Gracias a la vecina que estaba friendo tajadas porque el mundo merecía ver a Walter Mercado. Totalmente. Pero yo lo que te iba a preguntar es, yo que por ejemplo no tenía un referente de Walter, cuando veo todo este documental digo, qué señor, o sea, esta persona rompió unos esquemas tan grandes y lo dicen en el documental que tú me lo comentabas antes, o sea, teniendo en cuenta nuestra cultura latina, Walter era, o sea, estaba viviendo 300 años por delante en el futuro, ¿sabes? O sea... Todavía, todavía Walter, tú ves a Walter y dices, marico, esto es muy intenso. O sea, esto es demasiado progresista. Y se ponen unos vestidos, una vaina, se ponen un trono, un pedo. Tacones, maquillaje, brutal, es que increíble. Claro, este señor de verdad estaba viviendo en el 2030, en el 97, ¿sabes? Es que todavía, todavía exacto, todavía no vive en esta época porque lo que él hace no tiene definición porque no es, coño, no es travesti, no es drag, lo que hace Walter es otro pedo. Es ser no binario. Es decir, ¿por qué los tacones son solo para mujeres y yo me los quiero ponerme los pauses? Es hasta místico, es como un papa, es como otra vaina, ¿sabes? Yo creo que es no binario y ya. Ok. Y me gusta, pero lo que te iba a preguntar es, porque hay una persona que dice un comentario que digo, que me hizo así como un super clic de repente, si Walter estuviera, o sea, como que fuese de esta época, o sea, si tuviese su época dorada ahorita, sería triple, triple ícono. Marico, me vas a perdonar a todos, pero Walter le mete 17 mil patas a mi astral. O sea, estuviese activo en Instagram, subiendo historias, hay UTVs y toda la vaina, marico, tuviese más seguidores que Cristiano Ronaldo. Sí, sí, alto ícono, porque imagínate una, exacto, un fenómeno como mi astral, en el 2020, no binario, asexual, o sea. Con ese nivel de producción que tenía la vaina, marico, era muy arrecho. era demasiado arrecho. Sería espectacular, y me pregunta eso. Y la gente, bueno, eso es otro, la gente se quedaba viendo la vaina, porque obviamente tiene el factor expectativa, que son 12 signos, marico, y es verdad, ya a mí me pasaba, yo recuerdo estar viendo lo que hacía con mi abuela, y ella es Leo también, entonces decían Leo, te pingas, y ella como que se iba por otro lado y tal. Yo no me iba hasta que no escuchara a Gemini. Claro, tú tenías que esperar a la vuelta. ¿Qué va a pasar con mi día si yo no sé qué va a pasar con mi día? Tú sabes que mi mamá tuvo una época que en el arquitecto de sueños, él te decía de qué color te convenía vestirte ese día. Te juro. Y mi mamá iba al gimnasio y hacía todo en la mañana, porque además el arquitecto de sueños era como a las 9 de la mañana, o sea, mi mamá no tenía tiempo de esperar a las 9 de la mañana para ver a qué hora se podía vestir, pero hacía todo lo que podía adelantar antes, ella lo hacía para volver a la casa, ver al arquitecto de sueños, y vestirse del color que le dijera el arquitecto de sueños. No, pero esos bichos nunca van a llegar al nivel de Walter. No, obviamente que no. Mariko Walter es Malibú y estos bichos son patanemos. Es así, excelente, excelente metáfora. Y el otro, Hermes Ramírez, que ahora es y que alcalde chavista de Isnotú en Trujillo, una vaina que es y que Mariko, qué pajo duero. Mi pregunta era, ¿cómo crees que Walter afectó a nuestra cultura latina con respecto a estos temas? Muchísimo, muchísimo, creo que le dio visibilidad, de hecho, por eso creo que Walter nunca sale del clóset, porque Mariko, Walter es Tim Juan Gabriel, es Tim lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. O sea, y es eso, yo creo que, o sea, les tocó una época muy, muy machista, muy, muy trancada, weón, entonces Latinoamérica en los 70, 80 no podía ser gay, o sea. Casi no lo puede ser ahora, o sea. Imagínate, la vaina, o sea, no, no se puede ir ya. Y entonces, claro, esa es la lucha horrible que les tocó Juan Gabriel y a Walter Mercado, y por eso creo que ayudó muchísimo, porque eso lo decía un activista de la GTB que estaba en el documental, que decía, sabes, para mí Walter es un superhéroe, los superhéroes llevan capa, y bueno, Mariko, en concurso de capa, la capa de Walter es la capa más grande. Tienes que dejar de decir chinazo, ¿viste? ¿Tú dices? Tienes que dejar de decir chinazo. El primer chinazo que iba usando capa. No, pero en serio, es que Mariko, hablar de Walter y no suelta chinazo, estaba difícil. Está difícil. Está difícil. Bueno, pero, claro, y él decía, yo como niño, yo como baby gay que era, era como, veía la televisión y decía, mierda, no soy tan raro, no soy tan raro, mira ese señor, yo podría ser raro, pero yo no soy como ese señor. No, te inspira, y él abre, o sea, abre el molde, abre el abanico de posibilidades, ¿sabes? Abre el abanico de, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo me tengo que limitar a esto? Y por eso me encanta este movimiento no binario, porque a mí me pasa, o sea, yo compro ropa en la sección de hombres, 100%, sí, si yo veo una camisa que me gusta y es de hombres, me la voy a dejar de comprar porque sea de hombres. Bueno, es verdad, yo hago un llamado a todas las exnovias, por favor, devuélvanle la ropa a sus exparejas. Yo uso demasiada ropa. Todos esos suéteres, tú a esa uño, por favor, hago un llamado, marico, devuélvanla, no sean ratas. No quiero decir nada al respecto, de hecho, tengo alto tip, Zara Kids, tiene ropa increíble, mucho más barata, y la ropa de niño de Zara Kids es como el 20% de mi closet, y de niño, no de niña. La de niña siempre son que si unos tutús, unas cosas que no me gustan. Yo pensaba que lo único que compraba en Zara Kids eran sosténes, que... Me quiero ir. No, pero brutal. Y ese movimiento no binario, gracias, Walter. Eres muy cool. Y la última cosa que te quiero preguntar, para ya cerrar. Ya hemos dicho que todo esto de la astrología, dudoso. Que hay que agarrarlo con pincito. Sí, marico, hay mucho estafador por ahí. Es que, marico, un pastor evangélico y un astrólogo y, marico, ¿dónde estoy de Jehová? Y toda esa vaina, en malas manos, son la misma vaina. Y un vendedor de bitcoins y todo eso. Claro. Y vende Jehová Life. Toda esa gente, yo creo que toda esa gente tiene muchas cosas en común. Hay que tener los pies en la tierra, totalmente, y tener un pensamiento crítico ante el consejo que te dé lo que tú dices. Un padre, un pastor, un lo que sea, un astrólogo, sí, escucha los consejos, las predicciones, lo que te digan las cartas, pero también ten los pies en la tierra, ¿sabes? Como que ten los pies en la tierra porque somos humanos y al final nuestra vida es terrenal. O sea, y céntrate en vivirla y en analizar. Es que tenemos una obsesión por encontrar una figura mesiánica, ¿no? Por encontrar un iluminado, alguien que... Sí, pero eso te quita la posibilidad de vivir en el presente. Yo creo que te quita demasiado la posibilidad de vivir en el presente porque estás ya proyectándote en el futuro a que te vaya a pasar lo que te dijo el Tarot. Él está viviendo la vida por ti. Yo creo que cuando te dan una visión de lo que va a pasar, está viviendo la vida por ti. Claro. Y si tú quieres que eso ocurra, pues construyelo. Roma a la bares, haga conocer gente nueva, dile a tus amigos que te presenten gente. Pero no espero. Igual no sugiero forzar a encontrar el amor. De parte, lo peor que te puede pasar. Ok, puse un ejemplo tonto, pero me refiero a ¿quieres empezar un negocio? Ponte creativo, métete en internet, habla con tus amigos, o sea, ¿sabes? Es como que... Y en el amor me refiero a no forzarlo en el sentido de que oh, quiero encontrarlo este mes, pero si quieres que te llegue a tu vida sentado en el sofá no te va a pasar. Sí. Bueno, te puedes abrir Tinder, pero incluso Tinder es buscarlo. Esas cosas, ¿sabes? Así, qué gordófagos sonó eso. Sí. Feo, está muy feo. Pero, ojá, listo, última pregunta. Sí. Habiendo dicho, todo esto es dudoso. Sí. Diríamos que Walter es un estafador. Uf, es que yo le tengo mucho respeto a Walter. Yo también. A veces uno se miente uno mismo, ¿no? A veces uno dice unas incoherencias que después dice Dios mío, ¿por qué es esa vaina, ¿no? Como, coño, pero Chávez cantaba bien. Chávez. Chávez tenía mala junta, pero a lo mejor él no era tan malo y todas esas cosas. José Luis, eso es lo más chavista que he escuchado en mi vida. Mariko, tengo que dejar escuchar la canción del libertador de escape. Sí. Mariko, de pana me está haciendo daño. Yo pienso que Walter ya entra casi en la categoría de entretenimiento y que por eso no es ni tan estafador. O sea, porque él no es responsable de que tan en serio te tomes lo que él está diciendo en televisión. Estás haciendo exactamente lo que haría un chavista closet. Y que Chávez no es responsable de la crisis económica. Chávez firmaba los presupuestos para que los ministros los usaran, pero si ellos no supieron utilizarlo no es culpa de Chávez. Chávez no puede estar detrás de los ministros. Ay, no vale, que Chávez está closet. Me quiero... ¿Ves? Pero es lo mismo que Walter, es lo mismo que Walter. Walter montó un imperio, marico, de línea caliente, de llamar a los astrólogos y vayan a las que obviamente no son astrólogos. Kelly, que I have the best astrologers in the world. Mariko, obviamente no, hueón. Debe ser una jeva que tiene un topperware abierto, se está comiendo un puré de papa con arroz y quinoa y lo que sea, hueón, y está hablando contigo. Tú sabes que en tu vida te va a ir muy bien porque la prosperidad no se busca, se encuentra. Y es que, marico, hay una gente, ¿sabes? Y, hey, o sea, la gente que consumía eso en su mayoría era de estratos bajos, bajo. Sí. Bajo. Y, marico, una llamada esa costaba como un dólar al minuto, ¿sabes? Guindaba una señora y se gastaba sus 30 churupitos de limpiar baño en Walmart para que venga esta pajúa a decirle eso, ¿sabes? Sí, no, es súper heavy. De hecho, yo he conocido, tuve la oportunidad de conocer a alguien que escribía el horóscopo para un periódico. Reciclaban horóscopos. Reciclaba y ella me decía como que yo escribía lo que me saliera en el momento, o sea, eres una persona de luz, mucha suerte este mes en el trabajo, cuidado con tu compañera que te tiene envidia. Es como que describieran me da la gana. Es así, ¿qué van a hacer? ¿No van a entrar en un trance, se le van a poner los ojos blancos, van a levitar? No, vale, ella cree ser una astrología, ¿se va a poner a estudiar astrología para escribir un horóscopo en un periódico? Por favor. A mí me gusta mucho la astrología, pero para lo de los horóscopos nunca me acuerdo. Sí, súper chingo, lo de los horóscopos sí me parece, es otra vaina. Sí. Pero si es cool, no sé, el tarot me gusta. Yo creo que tú también eres medio fancita del tarot. Porque pienso que el tarot es como, yo le digo, esto se lo contaba a nuestra productora Priscila del otro día, que este tipo de técnicas para mí son simplemente hablar conmigo misma, te cuento. Hablar con mí misma. Hablar con mí misma. Un ejemplo que voy a poner. Yo digo, ay, no sé si tengo ganas de ir a la fiesta de hoy, no estoy muy segura, no sé qué hacer. Voy a lanzar una moneda. Si me sale cara, voy. Si me sale cruz, me quedo. Me sale cruz y digo, me quedo, pero en verdad noto que me genera tristeza. Me doy cuenta de que mi intención en verdad siempre fue ir, pero no me había dado cuenta, ¿sabes? Yo utilizo como que estas cosas, las cartas, el tirar una moneda en verdad simplemente para ver lo que yo de verdad quiero. Porque siento que es como una prueba de realidad. Si me salen cosas que yo no quiero, me doy cuenta, no sé si me estoy explicando. Sí, no, no, te ayuda. Creo que muchas veces es muy difícil saber lo que quieres. Yo creo que funciona como una forma de medir tus intenciones. Sí, sí, totalmente. Y saber qué quieres porque es mucho más fácil darte cuenta de lo que no quieres que de lo que sí quieres. Ya es que cuando empiezas con doble negativo me confundo. Dilo otra vez. Es más fácil darte cuenta de lo que no quieres que de lo que sí quieres. Por ejemplo, en el ejemplo de la fiesta es más fácil darme cuenta de que no quiero ir a que sí quiero ir. Entonces, si las cartas, si una moneda, me dicen que no voy a ir y eso me genera intranquilidad, me doy cuenta de que lo que realmente quería es esto. Sí, sí, sí. No, por eso sugiere mucho lo de la moneda porque cuando está en el aire ya tú sabes que quieres que caiga. Exacto. Ahí es cuando me doy cuenta. Para eso yo siento que estas cosas son útiles. No porque piense que predigan el futuro. Una moneda no me va a decir si me conviene o no ir a una fiesta, ¿me entiendes? Pero me doy cuenta de mis intenciones reales y está bien. Sí, es lo que te digo. Yo creo que también tiene un poquito de fe. Yo creo que de vez en cuando... No lo sé, Rick. Ya por ahí te estás yendo a lo espiritual. Es que sí es algo espiritual también. Sí, pero yo no lo utilizo así tanto. Es más como una técnica de autoconocerme, ¿sabes? Muy bien. Pues nada, eso ha sido todo por hoy por nuestro episodio número 8 donde hablamos de mucho, mucho amor, la leyenda de Walter Mercado. La leyenda. La leyenda. Así que bueno, nada, recuerda que No Quiero Spoiler está en muchos sitios. Estamos en varias redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y ya. Y además, acuérdate que nos puedes escuchar porque somos un podcast, no tú tienes por qué vernos en YouTube. Puedes escucharnos cuando estés en el metro, en el carro, lavando unos platicos, lo que estés haciendo, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. ¿Qué quieres hacer? De hecho, estamos dispuestos a dejar de hacer un podcast sobre series y dedicarnos a ser astrólogos y ya, un podcast de astrología, leemos cartas y tal. Estaría increíble. Hay billete ahí, Mariana. Hay billete ahí. Más que aquí, ¿oíste? Seguro que sí. No, pero bueno, sí, el punto es que estamos en muchas redes sociales y además en todas las plataformas de podcast, también en YouTube. Nos está viendo en YouTube y no te has suscrito, no sé qué estás esperando, así que ve a hacerlo. Eres alta la cara, viste. Sí. Así que bueno, nada, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un saludito de parte de José Luis, de mí, ah, y del fantasma Walter Mercado que está aquí acompañándonos. Un minuto de silencio para ti, Walter. Gracias por acompañarnos. Chao. 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 Gracias por ver el video.